¡Jarpa Maestro! ¡Jarpa Maestro! ¡Jarpa Maestro! ¡Jarpa Maestro! Ladran los perros y se oye el bramar del becerro Se oyen los gallos cantando Por la fría madrugada Si oye el orgullo del agua allá en la quebrada Mi negra caramba te estoy mirando aquí Y una rosa encarnada que es para ti No reliques mi negra que mi cariño es para ti Te he querido mi zapalos aquí Y con la brisa mi negra por mi canción Y el cariño sincero de un trovador Enlazo me enlazado todo mi amor Y un pedazo de cielo tu corazón Con tu amor quiero amarte la tierra al sol Soy feliz y tenaz y tengo el valor 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 Y otro lejos Gracias.